No hablan de nada las hojas muertas que rendidas en los brazos del otoño se dejan llevar por el empuje del viento adornando senderos solitarios sin pisadas y sin aliento. Los árboles inertes susurran soledades ataviados de gris de silencio. Se adentra la nostalgia por los rincones y en estos ojos míos llueve a borbotones.